En nombre de Dios, vamos corriendo. Hoy era 37 de la Asociación Vallejo. Criadero Peleco con los jinetes Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán. En compadre Iquitral, un punto bueno. Lenta llegada a la mano. Cuatro puntos buenos. A ver el pito qué hace. Peleco que el fin de semana pasado corrió un rodeo por la temporada chica. Luis Fernando Corbalán se mantuvo un porrazo por ahí. Tuvo que abandonar de hecho el rodeo y aquí está. Cuatro puntos buenos. A ver, ya tienen cuatro en la primera. Cuatro atrás. Va por la carrera perfecta. Arrega Luis Fernando. Gustavo a la mano. Atención Purén. Atención Araucaría. A ver. Cero puntos. Quedan con nueve. Bueno, los viejos para correr la vaca. Saludos desde La Ligua. Martín y Alexis Gómez. César Bruna. Saludos muchachos. Quedan con nueve, Peleco. Carrera corrida. Nueve puntos. Corre. La cuellera 37 de la Asociación Mayeco. Criadero Peleco con los jinetes Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán. Es compadre Iquitralco con nueve puntos. Un punto bueno. Valdebenito y Corbalán salen con nueve. Ya tienen diez con ese punto. Vamos con Peleco. Compadre Iquitralco. A ver si se mete una cuarta cuellera en la pelea. Dos puntos buenos. Ya tienen dos. Van llegando a doce unidades. Atención con Gustavo. Qué lindo taco. Cuatro puntos buenos. Cuatro y ya van haciendo siete puntos buenos. Llegan a dieciséis. Un taquito más para que no se escapen las otras tres cuyas. Carrera corrida. Siete puntos buenos. Cinco. Corre. La collera 37 de la Asociación Mayeco. Criadero Peleco con los jinetes Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán. En compadre Iquitralco con dieciséis puntos buenos. A la puerta Criadero Santa Isabel. Última collera del tercer animal. Penúltima collera Valdebenito y Corbalán. Gustavo y Luis Fernando son de Peleco. Compadre Iquitralco. Nueve y siete llegan con dieciséis unidades. Siguen en la punta con veintinueve. El Palma de Peñaflor. De La Jara y Abarca tienen veintiocho. Una grande para meterse en la pelea, Peleco. Una grande para meterse en la pelea. Un punto bueno. Enamorarse sin fortuna. La vaca va que otro cobre. Un punto bueno. Valdebenito. Tres puntos buenos. Se prendió esto. Atrás del Pito Corbalán. Luis Fernando. Ahí va Luis Fernando. Atención Cauquenes. Atención la tierra del Pito Corbalán. Tenían dieciséis y esta tenían que hacerla grande, 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 grande para meterse en la pelea. Vamos. Cuatro puntos buenos. Se pone lindo esto. Atrás Gustavo. Atención. Don Rubén Valdebenito. Atención Mayeco. Atención región de la Araucanía. Apareció Peleco. Apareció Peleco. Cuatro puntos buenos. Apareció Peleco. La reiteración que tacazo Gustavo te mandaste. Carrera corrida. Doce puntos buenos. Qué lindo taco del Pito atrás. Y dando término al cuarto animal de la final nacional. Corre la collera treinta y siete de la Asociación Mayeco. Criadero Peleco con los jinetes. Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán. En compadre Iquitralco con veintiocho puntos buenos. Una de ocho para empatar. De ahí para arriba son campeones. De ahí para arriba son campeones. Una de ocho para empatar a los Ortega. Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán de Peleco. Puede ser el año que los consagre. Terceros campeones de Chile el año pasado. Ganadores del clasificador y de Lautaro. Y se va con fuerza el Pito Corbalán. Atención Mayeco, atención, país deportivo. Iquera en la cancha, un punto malo. Aún tienen chances, aún tienen chances, aún tienen chances, aún tienen chances. Los Ortega, los Ortega. Cero puntos. Los Ortega, los Ortega. La repetición para el taco de cuatro. Pero a los Andes, a los Andes, el título de Chile. Señoras y señores, qué cierre de fiesta. Qué cierre de fiesta. La reiteración para el taco es de la pura pata, papá. Cuatro puntos buenos. Qué final de fiesta. Qué final de fiesta. Vamos, 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 que todavía queda Champions de Chile, papá. Carrera corrida. Ocho puntos buenos. En consecuencia, señores corredores. El primer lugar se encuentra empatado. Entre las siguientes dos collaras con 36 puntos buenos. La collera 18 de la Asociación Los Andes. De Gustavo Ortega y José Luis Ortega. En granizo y Puyipato. Y la collera 37 de la Asociación Mayeco Criadero Peleco. Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán. Vamos, Corrientes. Para que respinen. Vamos. Llevarlo con la mano, cuidado. Corre. La collera 18 de la Asociación Los Andes. Gustavo Ortega y José Luis Ortega. En granizo y Puyipato. Hoy era que corre por el desempate de los campeones de Chile. A la puerta, Criadero Peleco. Empatado con 36. Abre los fuegos los Ortega. José Luis a la mano. Un punto bueno. Se enciende la monumental. José Luis Ortega a la mano. El Puyipato. José Luis en Puyipato. José Luis en Puyipato. Tres puntos buenos. ¡Epa! Gustavo atrás en granizo. Blanco como el granizo. Rosillo como la nieve. Granizo, granizo. Búsquelo para atrás. Búsquelo para atrás. Búsquelo para atrás. Tres puntos buenos. Y ya tienen siete. 36 más siete de infarto. De infarto, señoras y señores. Gustavo en el arreo. El loco, el Puyipato. El loco, el loco, el loco, el loco, el loco. Tres puntos buenos. Carrera corrida. Diez puntos buenos. Tienen que hacer los tres tacos. Tienen que hacer los tres tacos. Corre. La collera 37 de la asociación Mayeco. Criadero Peleco con los jinetes. Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán. En Compadre Quitralco. Hoy era que corre por el desempate del campeón nacional. Tienen que hacer las tres atajadas. Tienen que hacer las tres atajadas. Un punto bueno. Sanciende la monumental. Gustavo a la mano. Luis Fernando de la Red. Tienen que ser la primera. 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 Tres puntos buenos. Bueno. Siguen vivos. Siguen vivos. Luis Fernando. El pito. El pito Corbalán. 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 ¡Corbala, corbala, corbala, corbala! ¡Corbala, corbala, corbala! ¡Peleco, Peleco, Peleco! 4 puntos buenos Le cuesta una de 3 Le cuesta una de 3 El minuto de Peleco El minuto de Peleco Va por el Champion de Chile, Champion de Chile, Champion de Chile Para Peleco Peleco, Peleco Peleco, Peleco 4 puntos buenos Peleco, Peleco, Peleco Peleco, Peleco, Peleco Lo que les faltaba Lo que los consagra Lo que los eleva Nos quedamos con la vación de este público Para los nuevos campeones de Chile ¡Corbala, corbala, corbala! ¡Corbala, corbala! ¡Corbala, corbala! ¡Corbala, corbala! Carrera, corrida ¡12 puntos buenos! ¡Corbala, corbala! Y campeones de Chile La joyera 37 De la Asociación Mayeco Criadero Peleco Con los jinetes Gustavo Valdebenito Y Luis Fernando Corbalán En Compadre Iquitralco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!